hola gente cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal y ahora vamos a reaccionar a un idea de ph de pavillador animado acá le dice el exagerado de twister de segeris betuster super super street fighter de pavillador animado bueno ya como sus vídeos no me dan amortiz así que voy a reaccionar si rápido 2 o 2 minutos a este día de ph luego no me ha recomendado así que está bastante bueno que me acaba de realizar y ok sin más plámbulo deja el vídeo original obviamente la descripción y vamos a que contiene esto y ahora pocos juegos son tan frustrantemente frustrantes como súper frustrante bros 2 obviamente no me refiero a doki doki monas chinas me refiero al original super reals panic si tiene super en el título de que consola se imaginan que es pues que quieren el playstation 3 obvio este juego no es para dos jugadores en lugar de eso te la tienes la opción de jugar con mario con otro pinche mario de color verde donde mientras el primero se carga tremendo paquetón el segundo le vale que estés presionando botones a lo wey porque no hace nada la verdad no por lo que el día de hoy hablaremos del street fighter cuando escuchamos el nombre a nightmare on el street fighter que nos viene a la cabeza pues claro soul calibur 2 de veras a que idiota se le ocurrió crear el juego de street fighter jefe acaba de llegar el embarque con los deberes de la película de street fighter y les a los de mercadotecnia que impriman el grupo marrano en la portada por favor decías guía para evitar daño al canal al jugar el juego street fighter 3 paso número 1 coloque sus dedos en el interior de su culo este juego es una cagada y salen peleadores que nadie usa y que están bien culeros como riu, 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 culo, super riu y el jefe final llamado riu en conclusión pues la verdad solo lo jugué para verle a las nalgotototototototas a Chun-li que? y que más? ah si recomiendo amplia, ampliamente que te la... recomienda que te la... jajaja ok ah medio esta bueno ah ok no ah que va Quezonadisimo che Bueno gente lo dejaremos hasta ca nomas la reaccion de hoy. Oyeye es tanto de cortita eh y bueno no se que porque soy seguro de que con esto no hemos liquizado. Si te gusto sabes que pueden darme de like, compartir videos, suscribirte a este canal para no dar mas videos de reacciones como este. Oye otro distinto no igual es este. y bueno dejan su video original de pavio animado acá abajo y bueno si nada más que decir yo me despido hasta acá soy los últimos, nos vemos, bye chavales